Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al The Division con el Tito A un pequeño vídeo donde os voy a explicar como conseguir vuestras máscaras Quedan 3 días para que se termine el evento global apagón Ya sabéis que tenemos 3 máscaras nuevas o viejas repintadas Una del panda, la del fuego y la del tío ese con los dientecitos Vale, os voy a decir todos los trucos para conseguirlos Para que los podáis conseguir de manera fácil y sencilla ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Y vamos para allá Me he venido a campo de refrigerador Hudson Porque es una instancia bastante fácil en la que se puede hacer Pero podéis usar cualquier instancia Depende en qué desafío vais a poder usar cualquier instancia En otras vais a tener que usar instancias de las marcadas en naranja Vale, pero siempre para cuando queráis conseguir una máscara Os tenéis que fijar en lo que os piden Vale, mirad Por ejemplo, para la máscara del panda Nos va a pedir, nos pide que matemos cuerpo a cuerpo Con un ataque eléctrico Vale, para esto tenemos que tener activo El modificador apagón extremo O apagón total Vale, ¿cómo se activan? Tiene que ser, esta es una de las que tenemos que ser En una instancia de las moradas En total vais a tener que matar 200 enemigos a melee Son muchísimos Vale, son muchísimos Pero ¿qué vais a necesitar para hacer este logro de manera súper fácil? Os vais a tener que ponernos la estación de inmunidad Os vais a las habilidades Estación y le aplicáis este modificador El modificador de inmunidad Esto lo que va a hacer Es que ya nos electrocute ¿Vale? Porque Vamos a ver Vamos a ver Os lo voy a explicar para que lo veáis claramente Vamos a cualquier instancia ¿Vale? Lo primero No nos pide Que lo hagamos En Ninguna dificultad especial No nos pide que lo hagamos Nos pide que lo hagamos como queramos Lo podemos hacer en fácil Bueno, lo que nos deje la instancia Lo podemos hacer en la categoría del mundo Que queramos ¿Vale? Simplemente nos dice que lo hagamos cuerpo a cuerpo ¿Vale? Punto Entonces ¿Qué podríamos hacer? Imaginaos Estáis solos Y queréis hacerlo lo más rápido posible Sin perder tiempo Sin que os maten ni nada Pues nos iríamos al mapa Iríamos aquí a cambiar categoría del mundo ¿Vale? Podríamos por ejemplo una categoría más fácil Categoría del mundo 2 Categoría del mundo 3 O lo que sea Pensad que esto simplemente es para farmear las máscaras Si estáis en solitario Y queréis hacerlo rápido Y sin complicaciones ¿Eh? Porque todos los ítems Y equipo que os van a dar En estos mundos No valen para nada ¿Vale? Entonces siempre hay que estar en categoría Del 5 Excepto en estos momentos Si queremos hacer las máscaras ¿Vale? Ponemos categoría del mundo Categoría del mundo 2 Directamente nos vuelve a cargar Y nos pasamos al categoría del mundo 2 Simplemente es la categoría de dificultad Ahora el juego es mucho más fácil ¿Vale? Nos han mandado a tomar por saco Con lo cual tendríamos que volver A campo de refijados Hudson Viaje rápido ¿Ya vuelvo a estar aquí? ¿Recordad pillar vuestros suministros? Vale, voy a estar aquí Entonces En esta categoría del mundo Que es una categoría del mundo Mucho más fácil Donde vamos a poder completar las cosas ¿Vale? ¿Qué máscaras vamos a poder hacer? Vamos a poder hacer la del panda Pero no solo la del panda ¿No? Vamos a poder hacer también la de fuego La de rayos y centellas La de matar enemigos Por conmoción Porque como veis Tampoco nos pide que sea En ninguna dificultad En ningún nada Esta es la que se puede hacer En cualquier parte del mapa ¿Vale? Por ejemplo ¿Queréis hacer apartamento Hardware en super fácil? Porque hay movimiento enemigo Si os parece divertido O cualquier otra ¿Vale? Pues la podéis hacer ¿Por qué? Porque al bajar la categoría del mundo 2 Vais a poder hacer cualquier instancia Cualquier instancia Vosotros solos De manera super sencilla Es una dificultad super fácil Con lo cual vais a poder Farmear vuestra máscara De manera Easy 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 Si tenéis grupo O estáis en el Discord de la familia Recordad En la descripción Mostrar más ¿Vale? Al final del todo Ahí os recomiendo hacerlo En categoría del mundo 5 ¿Vale? Porque en grupos Va a ser todo mucho más fácil Y los ítems os valdrán Pero es que estáis solo Y queréis hacerlo rápido Bajáis la categoría del mundo Sin ningún problema ¿Vale? Para hacer esta Que tenéis que matar 500 Para la de fuego 500 ¿Vale? Son 3 máscaras Estas 3 ¿Vale? La del panda La del fuego Y la de la Dentaruda La de la sonrisa Tiene su nombre Por cierto Tiene su nombre Y se llama Rictus ¿Vale? A menudo nombre Vale Pues vamos a hablar Ahora del panda Pero que sepáis Que la del fuego ¿Vale? La de vulcano También se puede hacer En categoría del mundo 2 Y encima En cualquier instancia Ahora os lo explico No os preocupéis Primero panda Panda Tenemos que ir a alguna instancia Que esté en morada Tenemos que darle a repetir misión Configuración Lo podemos hacer en normal No nos pide ninguna dificultad ¿Vale? Y siempre que nos pide Apagón extremo O total ¿Vale? Pues vamos a poner extremo Que es mucho menos difícil ¿Vale? Ya tenemos Las cosas necesarias Para hacer El desafío Tenemos que matar a 200 Así ¿Vale? Muy importante La estación de inmunidad ¿Por qué? Ahora lo vais a ver ¿Vale? Recomiendo cualquier arma A ver que ahora Tengo estas armas Porque os estaba enseñando Un momento que se cae la señorita Vale Para este desafío Pues lo mismo ¿Vale? No os rían bien Las armas con mucho cargador Porque ya hacen más daño No hace falta que tengan Con mucho daño La que queráis Y armas rápidas Que os cargue rápido El de bufo ¿Vale? Pero estamos haciendo La máscara De El panda ¿Cuál es el truco? Los tenemos que matar a Mele Con el esto cargado Tiráis vuestra estación de inmunidad ¿Vale? Yo por ejemplo Cojo la escopeta Porque carga muy rápido ¿Veis? Son tres tiros Y ya lo he cargado ¿Veis? ¡Pum! Y los tenéis que matar a Mele ¿Veis? Cuando yo estoy aquí En la estación de inmunidad Por mucho que yo dispare No me voy a electrocutar ¿Vale? Entonces yo Cuando ya lo tengo medio cargado Me pongo a correr No se me descarga Y cuando estoy al lado suyo ¡Pum! Otra vez ¿Vale? Para cargarlo otra vez Lo voy cargando Y antes de cargarlo del todo Me meto en mi estación de inmunidad ¿Vale? Ya lo tengo cargado otra vez Voy a otro ¡Pum! Así Hasta el infinito Y más allá Y como estamos en dificultad En el mundo 2 No tengo ningún problema ¿Vale? Lo puedo hacer así Y matar a 200 En 10 minutos ¿Vale? En 10 minutos Tengo aquí matados a 200 ¿Vale? ¿Veis? Ya tengo otro ¡Pum! Lo cargo ¡Pum! ¡Pum! Ahora se me ha roto La estación de inmunidad ¿Vale? ¡Pam! ¿Veis? ¿Qué teníamos? 11 ¿Vale? Teníamos matados a 11 Pues mirad si tenemos ahora Como estamos en dificultad En el mundo 2 Nos la suda Nos la suda ¿Vale? Nos la suda Nos la suda ¿Vale? Ahora por ejemplo Que mientras esperáis Vuestra estación de inmunidad Podéis hacer Podéis ir haciendo El otro logro Que es matar los electrocutados ¿Cómo lo matáis electrocutado? Lo matáis electrocutado Así ¿Vale? Bueno Se tiene que quedar electrocutado ¿Vale? Para el de electrocutar Lo hablaremos luego Ahora estamos haciendo El del panda Ya vuelvo a tener La estación de inmunidad ¿Verdad? Pues tiro la estación de inmunidad Cargo mi Mi rayo ¡Pum! Mirad que pasa Si cargo el rayo fuera ¿Vale? Mirad que pasa Si cargo el rayo fuera ¿Vale? Me electrocuto Y se me descarga ¿Vale? Os habéis fijado ¿No? Sin embargo Si lo cargo aquí dentro ¿Vale? Mirad que encima Cuando corro Se me va cargando Si lo cargo aquí dentro No hay problema Puedo salir de la estación ¡Pum! Vale, le meto Vuelvo a la estación ¡Tatatatatatatata! Cargo Me voy corriendo A por el otro enemigo Pum, pum, pum ¿Vale? ¿Comprendéis? ¿No? La del panda Cero problemas Cero disputado ¡Pum! Hasta luego Así 200 veces ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡200 veces por la máscara! ¡Pero que están locos! Bueno, está muy chula Y como veis En esta dificultad Es un ratín ¿Vale? Es un ratín de nada Para Eh... Ya está explicada la máscara ¿No? Estación de inmunidad Categoría del mundo 2 ¿Vale? Para que os sea súper sencillo hacerlo Y cargar vuestra estación Cargar vuestra... Vuestro... Vuestro rayo ¿Veis? Cargar vuestro rayo Dentro de la estación de inmunidad ¿Vale? No fuera ¡Pum! ¿Vale? Pongo la estación de inmunidad otra vez ¿Vale? Cargo mi rayo Me voy corriendo ¡Pum! Por eso tengo la escopeta Porque pego dos tiros Y se me recarga el rayo ¿Vale? Hago pum pum ¿Vale? Entro aquí Hago pum pum ¿Vale? Me pongo a correr Ya no estoy en combate Cuando no estáis en combate La barra baja Olvidaros ¿Vale? Deis que volver a buscar enemigos Siempre antes de iros De una estación de apoyo Ya sea de cualquier tipo Destruirla Dándole dos veces al botón Con que la habéis desplegado Y si os fijáis Os sobrecurará Vamos a esperar a que se cae en esto Y charrar Y charrar Si les gusta Casi como al tito Vale Lo dicho Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me están esperando aquí Las bombas estas ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Bum! 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 ¡Ah! ¿Veis lo que pasa Cuando estoy fuera de Del esto ¿No? Cuando estoy fuera de la estación de inmunidad Hombre Ahí esa peña Ahí Bueno Ahora vamos a salir Ya está explicado Esto del panda Ahora vamos a hacer La del fuego Que es muy fácil Es muy fácil En cualquier instancia Se puede hacer Vale Ya estoy fuera Ahí me he encontrado con un miembro de la familia Ese tío ahí ¡Chu! ¡Ut! Ahí estamos Recordad Se puede hacer en cualquier instancia Pero recomendable Hacerlo En Túnel de Lincoln ¿Vale? Gracias por todos vuestros consejos Como siempre La familia ahí Comunicando Y que no sepa mal Siempre invitarme Meteros en mi partida O sea Es la gracia O sea Somos una comunidad unida Y hay que pasárselo Muy bien Amigos y amigas Túnel de Lincoln ¿Vale? Ya hemos hablado de la máscara de panda Está clarísimo ¿Vale? Está clarísimo Y la máscara de panda Con la estación de inmunidad Ahora vamos a hablar De la máscara ¿Vale? Una de las más chulas Junto con la de panda De esta semana La otra no está tan chula Está claro Y que esta tenemos que matar A 500 Afectados de conmoción Para esta Ya no Lo mismo Lo podemos hacer En categoría del mundo 2 ¿Vale? Sin ningún problema Podríamos volver aquí En categoría del mundo 2 Si queréis No hay ningún problema En categoría del mundo 5 Esta va a ser mucho más fácil También hacerla Que la otra ¿Vale? Porque Como no vais a tener El modificador Que os electrocuta Vosotros mismos Fijaros Lo vamos a hacer en máximo mundo ¿Vale? Configuración de la misión Lo podéis hacer En la que queráis No os lo pide ¿Vale? No os lo pide No os lo pide ¿Vale? Yo voy a hacer desafiante Y como os fijáis Simplemente tenemos que poner El 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 evento global Apagón normal Ni el otro Ni el otro ¿Vale? Será mucho más fácil así Así directamente Todo Con todo lo que peguéis Un momento que me ponga Mi set ya serio ¿Vale? Mi set serio Este es mi set serio ¿Vale? No No es mi set serio ¿Vale? Un momento No sé por qué nos ha cambiado Mi set serio ¿Vale? Ahí estamos ¿Vale? Esta Como Tenéis Que sí, que sí Como no tenéis El evento Joder Que pesados Sí, que sí Que la primera vez Muy bien Luego ya tranquilo Esta Como no vais a tener La electrocución No hace falta Que llevéis la estación De munidad ¿Vale? Os podéis poner ya Lo que vosotros queráis ¿Vale? La que más queráis La que más rabia os dedos Podéis poner la de munición Si queréis ¿Vale? Para tener munición Ahí a tope Porque realmente Lo único que Que tenéis que hacer Es disparar ¿Vale? Disparar, disparar, disparar Disparar, disparar Porque tenéis que matarlos Cuando están electrocutados A los primeros Sí que tendréis que cargar Un poquito ¿Vale? A lo mejor Vale, cargar un poquito Sí ¿Veis que se quedan electrocutados? ¿Veis que se quedan electrocutados? ¿No? Está claro, ¿no? ¿Vale? Me quitan súper daño ¿Por qué? Porque estoy el desafiante ¿Vale? Pero vosotros lo hacéis En categoría del mundo 2 Ahora lo explicaré Ahora lo explicaré Y veréis que matéis ¿Vale? Pero hay que matarlos Simplemente cuando están electrocutados ¿Vale? Cuando están electrocutados ¿Vale? ¿Quién me está pegando por detrás? Por favor Bueno, ¿Veis que se electrocutan ¿No? Cada vez que les pegamos ¿No? Pues simplemente Les seguís matando Y ya está ¿Vale? ¿Quién me está disparando Por detrás? A ver Señoritas No me está disparando Nadie por detrás Lo habéis visto ¿No? Está más Está más roto ¿Vale? Yo recomiendo poneros La curación otra Más que esta ¿Vale? Mirad Cuando están así Simplemente hay que matarlos Cuando están electrocutados ¿Vale? No tiene más Mira Pum Me voy a ir de aquí La explota ¿Vale? Y ya está Así de fácil ¿Vale? Recomiendo así En vez de esta Yo recomiendo ponernos La curación tocha Y ya está ¿Vale? Ahora que cuando se acabe De esto Y más si jugáis En categoría del mundo 2 Porque no os va a dar tiempo Ni a despegar la estación De curación Ni nada ¿Vale? No os va a dar tiempo Porque vais a ir a saco Como estáis viendo Entonces Fijaros Si los matamos rápido En dificultad desafiante En mundo 5 ¿Cómo los vais a matar Vosotros en mundo 2? ¿Vale? Y ¿Veis que se quedan así Electrocutados? ¿Veis? Ahí es cuando hay que matarlos Si se levantan Ya no sirve Por eso hay que seguir disparando Simplemente ¿Vale? Esos justos se van a quedar Ahí detrás Para fastidiarme aquí Entonces voy a buscar Una buena ¿Veis? Cuando están electrocutados Seguís disparando Y muertos ¿Vale? Ya tenemos hecho otro logro Cada vez que hacéis un logro Encima os da una llave de cifrado Para comprar cacas gratis ¿Vale? Ese no me ha contado Porque no estaba Vale, vale, vale Si me he girado Ehh Fijaros ¿Veis? Cuando está electrocutado así Lo tenéis que eliminar Y ya está Y os cuenta ¿Vale? Así 500 veces ¿Vale? Si no queréis jugaros la vida tanto ¿Vale? Si no queréis jugaros la vida tanto Ehh Cambiad la dificultad Ahora veis ¿Vale? Mirad que fácil ¿Vale? Ya hemos matado a no se cuantos Lo bueno Que si conseguís hacer esta Pues os lleváis Ítems buenos Pero bueno Esta os va a ir muy bien ¿Vale? Túnel Lincoln Gol de Tiki 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 Cambiamos la categoría del mundo A categoría del mundo 2 ¿Vale? Nos reinicia todo Una vez cambiada la categoría del mundo Lo vemos a la instancia A ver Vamos a repetir misión No nos pide que hagamos En ninguna dificultad en especial Lo ponemos en normal Lo ponemos en apagón solo ¿Vale? Para que sea más fácil Para que simplemente disparando Los electrocutemos ¿Vale? Y... ¡Hola! Y ya está Y no tiene ninguna dificultad más ¿Vale? Así 500 veces Matar enemigos 500 veces así Cuidado Ya está Una vez habéis conseguido matar A 500 enemigos Ya tendréis vuestra Máscara de fuego ¿Vale? Entonces ya tenemos explicada La máscara del panda Que es la estación de inmunidad El cheto Y la dificultad Categoría del mundo 2 Dificultad normal y tal Para hacerlo en solitario Súper fácil ¿Vale? Y la máscara de fuego Ahora os faltaría la seguridad Ante todo Que esta es la... O sea, no tiene... Esta sí que no tiene ningún secreto Esta sí que la tenéis que hacer En categoría del mundo 5 Dificultad difícil ¿Vale? O superior Y apagón extremo Total y en grupo Ningún problema ¿No? Podéis elegir cualquier instancia De todas las que hemos visto aquí Cualquier instancia de las moradas ¿Vale? Veniros a... A... Cuando empecéis la instancia Tenéis que elegir La dificultad Primero Comprobar que siempre El mundo La categoría del mundo Tiene que estar en 5 Siempre ¿Vale? Siempre Para hacer esta... Máscara Y para jugar de normalmente Para farmear las otras máscaras No hace falta ¿Vale? Aquí Le daríamos a repetir Le daríamos a configurar misión Nos pide que lo hagamos en difícil O en desafiante Pues la podríamos hacer en difícil En solitario O en desafiante en grupo O en solitario también Si tenemos ahí los esto ¿Vale? Lo activaríamos Por ejemplo en difícil Para enseñaros la manera más fácil ¿Vale? Y nos pide que lo hagamos En apagón extremo O total Lo hacemos en extremo Que es mucho más fácil Porque encima nos pide Que lo hagamos en grupo ¿Vale? Si os fijáis Y en extremo Nos va a desactivar El... La complicación de grupo Que tiene en total Que es que te descarga La... El... La munición eléctrica ¿Vale? Entonces lo haríamos en grupo Pero con la dificultad En difícil solo Y... En... Apagón extremo No en apagón No en apagón ¿Cómo? Total Efectivamente Porque si os fijáis También nos dice Que tenemos que hacerla Sin electrocutarnos ¿Vale? Sin electrocutarnos Sin... O sea que muy mucho ojo Si tenéis un reclamador En el equipo mejor Usar toda la estación De inmunidad Y a tomar por saco Porque si os electrocutáis No valdrá Una vez acabáis la misión Ya está Así de fácil Conseguís toda la desmasca ¿Vale amigos y amigas? Espero que haya quedado claro Voy a avanzar Para que veáis Como cambia la dificultad ¿Vale? En categoría del mundo 2 Y que nos va a contar igual ¿Vale? Si queréis lo vemos ¿Vale? Fijaros Lo que pasa es que Mueren antes ¿Vale? Por eso yo Os suelo Recomendar Si podéis hacerlo más alta Y encima los ítems Os valen Pero bueno ¿Dónde está la leches? ¿Ah? ¿Este está? ¿Lo tengo pillado? ¿Veis? Llevamos 154 Mirad si es rápido O sea no llevamos ni días ¿No? No sé cuántos llevamos Pero ya tenemos unos cuantos ¿Vale? Mirad Esto es en dificultad Fácil Es que ni se llegan a electrocutar ¿Vale? Vais a tener que cargar antes ¿Veis? Vais a tener que ir así Cargaos todo el rato ¿Vale? Han matado a Alex ¡Han matado a Alex! Otra vez han matado a Kenny Eso se han matado a Kenny ¿Vale? ¿Veis? Cuando vais así a tope Con el esto cargado a tope Si que vais a electrocutar Si no Como los matáis tan rápido ¿Vale? Yo creo que no conviene Bajar tanto la dificultad Ni nada ¿Vale? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Veis que es electrocutar? Vale Si que es electrocutar Y nada Súper fácil ¿Vale? Simplemente fijaros en tener La barra a tope Y ya está ¿Vale? Y es súper fácil Y lo vais a hacer Nada O sea Súper easy Con los trucos del tito Tenéis vuestras máscaras En solitario Sí o sí La del panda Y la del fuego La conseguís en solitario Sin ningún problema ¿Vale? Sin tener la misma dificultad Con estos trucos Que os he dicho yo Cambiando la categoría del mundo Usando la estación de inmunidad ¿Vale? Y todo eso ¿Vale? Yo creo que queda bastante clarísimo Encima estas dos son las chulas A mí Personalmente La que tenéis que hacer en grupo Y en categoría del mundo 5 No me gusta nada La de la sonrisa esa La del rictus esa ¿Vale? ¿Veis? Aquí cargaría un poco Antes de dispararles Ahora ya les disparo ¿Veis? Para que se electrocuten ¿Vale? No les disparo cuando no Cuando no lo tengo cargado La barrita Fijaros que es la barrita Que está encima de la vida ¿Vale? Y como estoy en dificultad Super easy Pues no me preocupo Puedo hacerlo ¿Vale? Puedo estar aquí Tranquilo Bebiendo agua Ah sí Un momento Ya voy Es que estoy consiguiendo La máscara Del panda Super chula Como me ha dicho el Tito Sin ninguna dificultad Ya sea en consola O en cualquier plataforma Lo que queráis ¿Vale? O sea Fácil ¿No? ¿Eh? Espero que sí Espero que os haya servido utilidad Este pequeño vídeo Amigos Para conseguir Vuestras máscaras Que nadie se quede sin sus máscaras Una vez Hayáis terminado las máscaras Recordad siempre Subir la categoría del mundo Que es donde vais a conseguir Los ítems buenos Categoría del mundo 5 Pero para conseguir las máscaras No es necesario ¿Vale? Y menos si lo queréis hacer en solitario Y sin complicaros Nada Cero La vida ¿Vale? Cero es cero Y uno es cero Como el talento que os digo siempre Que os pongáis ¿Vale? Uno es cero Que es el mejor talento del mundo Que es este de aquí abajo Y de paso lo recuerdo Bueno amigos y amigas ¿Va a ver cuántos llevamos ya? No lo voy a conseguir ¿Eh? No lo voy a conseguir Vale Tengo muchas cosas que contaros No puedo estar ahí matando esto Ahora vamos a editar Y a preparar los demás vídeos Pero ya llevamos 170 Bueno es que los conseguís ¿Vale? Son 500 Pero es que lo vais a conseguir En nada con este trucazo ¿Vale? Trucazo ¿Y por qué lo hacemos aquí? Nos serviría cualquier instancia ¿Vale? Por ejemplo Podríais hacer Apartamento Hummer ¿Vale? Podríais hacer la que queráis Justo Para la máscara de fuego No nos pide que lo hagamos En una instancia en específico Ni que sea de Una instancia de Podríais incluso matar bichos En la zona oscura Donde queráis ¿Vale? Pero este es un buen sitio Donde salen muchos enemigos En estas dificultades Es súper fácil ¿Vale? Y os vais a hinchar Y lo vais a hacer Y os vais a divertir Mucho seguro Bueno amigos y amigas De verdad Gracias por estar ahí Espero que os haya servido De ayuda No olvidéis suscribiros Para unirnos a la familia del Tito Y nos vemos en el próximo Un abrazo muy fuerte Y gracias por estar ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video